Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver un poquito cómo funcionaría lo que son los config maps, que son los que nos van a permitir en un determinado momento poder establecer todo aquello que tenga que ser como partes de configuración para podernos añadir dentro de los contenedores que nosotros configuremos dentro de los despliegues de Kubernetes. Vamos a pasar directamente a la presentación y así vais viendo un poquito por dónde van los tiros. Si os dais cuenta qué es un config map, ¿vale? A ver, normalmente la mayor parte de los despliegues que nosotros vayamos a hacer siempre vamos a necesitar de alguna manera poder introducir alguna parte de configuración que nosotros queríamos marcar dentro del sistema. Cuando nosotros esto lo hacíamos directamente dentro de Docker, directamente lo metíamos a través de un volumen y ya está, ¿no? Es decir, creábamos un volumen a través de un fichero que teníamos configurado en local, le dábamos la ruta de montaje directamente dentro del contenedor con lo que nosotros necesitábamos y a partir de aquí ya estaríamos tirando. ¿Cuál es la diferencia del asunto? Pues que aquí, como ya sabéis, en Kubernetes se hace todo a lo grande. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Muy sencillo. Lo que hacemos es que tú, por un lado, tendrías la configuración de los ficheros, por ejemplo, que quieres llegar a incluir dentro de los contenedores y es un tipo de recurso que tú vas a querer gestionar, igual que gestionábamos los pods, ¿no? Vamos a gestionar también los recursos de tipo config map. Y luego, por el otro lado, vamos a tener que asociar ese determinado config map a un determinado despliegue que yo tengo configurado para uno de los contenedores, ¿no? Que yo configuro dentro de los pods, ¿no? Que yo quiero meter dentro de mi despliegue, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, son maneras de poder gestionar estos recursos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Sería como una especie de montaje de volumen, pero que se denomina de esta manera, sería de tipo config map, ¿vale? Entonces, ¿qué es básicamente? Pues básicamente es un objeto, pues eso que se almacena en data, ¿no? Una serie de claves y una serie de valores que necesitamos nosotros almacenar de manera independiente, ¿no? Es decir, por un lado manejaremos lo que sean estas configuraciones y por el otro lado lo que serían los despliegos, ¿no? Y luego tendríamos que llegar a asociarlos. Entonces, ¿cómo funcionaría la historia? Pues tú, por un lado, nuevamente vas a asociar lo que sería un usuario, que es el que interactúa contra nuestro sistema, va a dar de alta lo que sería un determinado config map. Aquí veis que podría ser una configuración de un nodo o podría ser una configuración, por ejemplo, de un pod, ¿no? Entonces, lo que haces es que tú, cuando das de alta el config map y das de alta el recurso que está asociado a ese config map, a través del kubelet, ¿no? Él va a recoger todas esas configuraciones de acceso y va a decir, ah, mira, me han actualizado la configuración específica de un pod, de un nodo o de lo que sea, que está asociado a un determinado config map. Entonces, a partir de aquí, él lo que va a hacer es coger ese config map, cargarlo, ¿no? Y luego ya, directamente a partir de aquí, asociarlo al nodo o al recurso que él tenga disponible, ¿vale? Para que sí tenga disponible el recurso que nosotros le hemos asociado. En este caso, el config map que tenemos configurado dentro del turno, ¿vale? ¿Qué posibles usos son los que nosotros vamos a tener dentro de los config maps en este caso? Entonces, si os dais cuenta, serían, pues eso, argumentos pasados a un entry point de un contenedor. Ya sabéis que los entry point serían esos comandos previos, ¿no? Que se ejecutan de alguna manera al comando. Entonces, ahí se podría pasar uno de esos valores. También se puede pasar como variables de entorno, en concreto, dentro de un contenedor, ¿vale? Sería uno de los posibles usos. Otro sería el de añadir un fichero a un volumen en modo solo de lectura, por ejemplo, para que lo lea la aplicación de turno. Esto, por ejemplo, sería para meter, por ejemplo, ficheros de configuración. Sería lo ideal, pero tú puedes definir uno, diferentes ficheros, ¿no? Que quieres meter dentro de una determinada carpeta para poder configurar todo lo que tú necesites. A partir de aquí, como veis, sería escribir un código que se ejecute dentro de un pod, ¿no? Para leer la configuración del config map. En este caso sería un caso un poco más complejo, ¿no? Nosotros nos vamos normalmente a remitir a añadir ficheros, ¿no? Que se configuran como una especie de volumen y que vamos a asociarlo dentro de un determinado contenedor. Fijaos cómo se podría llegar a hacer, ¿vale? Si os dais cuenta, la mayor parte de los config map, como veis, suelen ser configurados como ficheros de ficheros de ML. Nuevamente colocas el API versión V1. Dices el kind, que sería el tipo de recurso que vamos a manejar, que en este caso sería config map. Dentro de los metadatas colocas un nombre, que este sería el nombre del config map que tú tienes configurado en este caso. Y luego veis que a partir de aquí podríamos llegar a empezar a configurar un determinado conjunto de claves dentro del apartado denominado como data, ¿no? Este data que estaría aquí configurado, en este caso, si os dais cuenta, podremos llegar a colocar un tipo, pues eso, clave valor, ¿no? Sería clave la parte izquierda, valor el valor que nosotros tuviésemos configurado en la parte de la derecha. En este caso, si os dais cuenta, sería una clave valor, clave valor, clave valor, clave valor, ¿vale? Lo único que suele pasar normalmente, pues que tú normalmente lo que quieres llegar a establecer es una determinada clave que suele ser correspondiente, ¿no? A un determinado fichero. Y ese fichero tienes que colocar un determinado contenido y luego ese contenido es el que quieres luego montar donde tú quieras, ¿no? ¿Cómo suele ser? Pues tú normalmente colocas el nombre del fichero, sería el nombre de la clave que tú estás estableciendo en este caso. Y luego a partir de aquí lo que establecería serían directamente lo que sería, pues eso, por ejemplo, un fichero de propiedad suele ser clave igual valor, clave igual valor. O sea, esto sería un fichero game.properties, ¿veis cómo coloca, no? Con dos puntos y canalización o tubería. Esto significa que todo el contenido que va a partir de ahí sería un contenido que tú estarías estipulando como contenido del propio fichero que tú estarías colocando. Y ahí te dais cuenta que esto sería tanto el game.properties como el loser y el interface.properties. Serían ficheros de propiedades. El fichero de propiedades es muy típico, sobre todo en proyectos Java, ¿no? Cuando quieres configurar algo a la hora de poder establecer ese tipo de historias, ¿no? Entonces, ¿cómo se engancharía directamente dentro de un pod? Muy sencillo. Si os dais cuenta, lo que se hace normalmente es que dentro de un pod o la configuración del pod, tú sueles tener configurado de alguna manera o bien una referencia a un determinado config map de turno donde dice, fijaos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, definir una variable de entorno, como hemos visto antes, donde definirías el env, nombre de la variable de entorno, y luego podrías decir, cógeme el valor desde este config map, nombre del config map y la clave que tú quisieras llegar a asociar, o incluso podrías llegar, ¿veis, no? En este caso sería exactamente lo mismo, para dos valores diferentes, y luego veis que también podríamos llegar a montarlo, ¿no? En un determinado sistema de montaje a partir de una determinada ruta. Pero esto yo creo que lo veremos mejor en el siguiente ejemplo con lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque tú, si os dais cuenta, dentro del apartado de volúmenes, tú puedes decirle que quieres crear un volumen con un determinado nombre, puedes asociar un determinado config map a ese determinado volumen, que veis que se le aplicaría con un nombre, y luego veis que se le aplicaría a un determinado conjunto de elementos, ¿no? Que serían los nombres de las claves y los paths, ¿no? Que estarían colocados o estarían asociados para cada uno de ellos. Si os dais cuenta, el apartado de volúmenes es como, vale, tengo un volumen llamado config, que tiene este contenido con estos nombres de ficheros, con estas rutas de ficheros, y como veis en este caso, en el volume mounts, es decir, los volúmenes montados por parte del contenedor, veis que se vuelve a colocar otra vez el nombre config, y te le dice en qué path se supone que estaría montado, y luego si quieres llegar a colocarlo o no, como de solo lectura, ¿no? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, sería la manera más o menos funcional de poder crearlo, es decir, tú por un lado vas a crear lo que sería un config map, vas a poder definir una serie de claves valores, ¿no? Que puede ser una clave con un contenido de un fichero, una clave de un valor sencillo, y luego tú a partir de eso vas a poder definir dentro de tu pod, pues eso, si quieres definir, por ejemplo, variables de entorno, o si, por ejemplo, quieres meter, ¿no?, a través de un determinado volumen, un determinado contenido, una determinada carpeta con un determinado conjunto de ficheros. Si os dais cuenta, de esta manera resultaría relativamente sencillo de poder llegar a manejarlo. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es un ejemplo práctico, donde vamos a ir viendo paso por paso las cosas que tendríais que hacer para poder crear ese config map y poder asignarlo dentro de un determinado pod. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente. ¡Gracias!